hola a todos cómo están espero que estén muy bien un capítulo más por aquí estoy cerca de un sitio que llama el vínculo y el sitio se llama colinas del mirador ese paisaje del valle del cauca vamos a ver cómo nos va estar bueno por aquí y ya nos vemos al final pues chao que lo disfruten chao chao wow miren eso qué paisaje tan lindo en la laguna de sonso al fondo ahí se ve la laguna de sonso qué belleza ahí con el sol que le pega y miren esos cultivos ahí esos cultivos de de caña cuadraditos una casa de amor como nos va con el dron se vernos muy bonito y Gracias por ver el video. 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 Chaca, chaca, chaca. Justo aquí en el mirador que les acabo de mostrar. Chévere, ¿eh? Bueno, espero lo hayan disfrutado. Me pareció súper bonito este sitio. Esos sitios que siempre pasan y nunca paras y has vivido aquí toda la vida. Eso me pasó. Así que espero lo hayan disfrutado. Las tomas de dron también. Y la Laguna de Sonso, que es una de las reservas de aquí, pues, como el Valle del Cabo. Bueno, nos vemos, pues, y hasta el próximo. Chao. Chau. 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 Chau.